con la recomendación, primero cuando usted hace un mantenimiento lo primero que hay que desmontar es la parte electrónica entonces desmontemos parte electrónica cableado parte electrónica pues totalmente bajar la tarjeta hay que bajar la tarjeta totalmente y 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 no hay más herramientas para traerlo, esto no hay más delgados. En el momento es desmontando cajas de baterías, si quiere aquí estornille, por detrás, y vamos a mirar, desmontamos la caja de baterías. Listo, muy bien. bien, entonces ya vamos a proceder, vamos a proceder a desmontar el conjunto quemadores, válvula de gas y válvula hidráulica. Tiene que desmontar la tuerca, que está conectado al radiador, a la válvula hidráulica, la tuerca. Vamos a traer una llave de expansión, de pronto 8, que sería muy ideal. Una llave de 8, técnico debe tener llaves de 8, de 10, de 12. Hacemos la de 8. y 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 milímetros, es más reducido el diámetro tiene que tener porque ese mucha gente no lo limpia ese inyectorcito mucha gente no lo limpia porque no sabe que es, este es el inyector del piloto, tiene un pequeño orificio, como le digo para agarrar natural esto se debe limpiar, esta pieza se debe desmontar, hay que hacerle limpieza con un cepillo de dientes mantenimiento, porque si hay mala combustión el equipo se le apaga entonces ya tenemos desarmación entonces ahora si procedemos a desmontar la válvula hidráulica quiere decir, los cuatro tornillos para desarmar la válvula hidráulica y ver todas las partes importantes y que función cumple internamente bueno hay veces estos tornillos vienen muy requintados entonces por eso se recomienda un hombre solo para antes de hacerle eso prensar el tornillo ablojarlo y continuar con el un hombre solo estos porque esos ya se han desarmado pero a veces muy requintados vienen los tornillos de fábrica entonces aquí internamente ya empezamos a encontrar partes importantes en la válvula hidráulica la membrana o diafragma es uno de los componentes que se debe cambiar siempre al año de falta de mantenimiento hay que cambiarlo siempre anual quiere decir, hay membranas que son de silicona ya hay unos equipos VOS portugueses que pueden durar 10 años pero son membranas de 80 mil postcolombianos esta membrana anualmente se debe cambiar en el mantenimiento tener mucho cuidado con el casquillo entonces cual es la función de la membrana que cuando pasa el agua porque aquí hay otro componente importante el agua entra por aquí el agua entra por aquí cierto pasa primero por el venturo hidráulico perdón, por el regulador de cabal de agua este disquito que está aquí con el resorte saquemos la presión al favor con el resorte y esto acá este conito se llama regulador cabal de agua pero este componente es uno de los repuestos que más se cambia también ¿por qué? porque se deteriora mucho con la temperatura del agua entonces se llama disco cabal de agua listo la forma de armarlo es volver a poner el resorte de lado y le monta el disco regulador cabal de agua que es una de las piezas que más se debe cambiar porque cuando esta pieza se deteriora el calentador se queda pegado entonces ahí es donde la válvula de seguridad bota agua porque empezó a echar vapor el calentador esa pieza hay que cambiarla el disquito también se vende el fuego completo que se llama regulador cabal de agua completo entonces al pasar el agua por el cabal de agua uno ya regula con el mando cabal ¿dónde están las perillas? mando cabal de agua en los litros por minuto máximo cabal debe pasar 5, 6, 7 litros por minuto entonces tenemos la perilla con el mando cabal de agua ya se lesiona uno mínimo o máximo cabal de agua ¿cierto? en la posición pues que está aquí entonces al pasar el agua este es el tornillo Venturi entonces él experimenta una velocidad ¿qué hace esa velocidad? hace que la membrana se desplace hacia arriba y por el casquillo que tiene la membrana tiene comunicación con la parte de arriba de la válvula hidráulica remontemos el disco este disco se llama plato membrana o disco pulsador plato membrana o disco pulsador ¿cuánto lo llaman ese reductor? ya participó el gerente de la compañía ¿más llamado reductor? bueno ya participó ese se llama plato membrana o disco pulsador ¿no? sí hay técnicos que le llaman por ejemplo hay técnicos que llegan y le dicen a uno ven y tú un chimbito que tal cosa le dicen chimbito a esto es decir es el encargado de accionar el eje vástago es decir cuando ese plato lo levanta la presión del agua o el alcohol del agua eso es lo que ocurre que usted me preguntaba se levanta ¿qué? la palanca del interruptor y como este interruptor es normalmente abierto pasa cerrado traigamos el multímetro para que lo verifiquemos entonces el casquillo que se comunica con la parte de arriba cuando usted cierra el grifo la presión del agua se equilibra en la parte de arriba con la de abajo y ahí hace que la membrana descienda y apague el quemador y vuelve y baja el interruptor ¿cómo es el funcionamiento del interruptor o microswitch? ya vimos que es el que cumple la función del plato o membrana la membrana accionar el plato o disco pulsador y el disco pulsador accionar el interruptor que es el que le da la señal a quien? a la tarjeta electrónica ¿queda claro? bueno vamos a chequear esto cómo funciona entonces lo ponemos en continuo audible metemos una aquí en un ladito y otro en otro ladito metemos la de aquí primero ah bueno vamos a probar primero que esté bien entonces cuando pasa el agua yo le explico cuando pasa el agua esto es lo que ocurre cuando se cierra el agua debe inmediatamente ¿qué? pasar abierto pasa el agua mire que la continuidad es casi es cero por eso una resistencia que tenga una continuidad por debajo de 100 no me ospita entonces así se verifica si el interruptor está bueno o montado vamos a montarlo en la plataforma de la misma valvuligrable peguémoslo ahí usted verifica si cuando pase el agua está haciendo esa función vamos a hacer lo que es sumamente importante no cambiar el interruptor sin saber si está funcionando mal o bien sino que a veces adivinan los cambian adivinando ¿si me entiende? por ejemplo aquí quedó mal montado mire que yo hago la simulación quedó mal montado entonces bajémoslo eso es muy importante usted monta eso mal no va a funcionar el calentador ah quedó aquí no está activando aquí claro hay que montarlo bien veo bien montado el interruptor y cuando pasa el agua esta es la función que hace levantar el interruptor vamos a chequearlo con el multímetro a ver si pasa lo que estamos haciendo afuera entonces el técnico que entienda esto es capaz de sonar un cuadro de fallas sin adivinar ¿cierto? solamente con multímetro cuando esté el calentador reabre en el grifo cuando usted el multímetro póngalo aquí de frente a la entonces cuando pasa el agua esto es lo que debe hacer el multímetro cierran el grifo porque si se queda pegado así el calentador va a reventar las tuberías va a echar vapor y la válvula de seguridad va a echar vapor para que no evite cosas y si se queda pegado así suavecito sin prender el calentador el calentador no va a volver a prender entonces el cliente cree que es tarjeta el técnico va a decir tarjeta a ver si ya hacemos la simulación y verá listo muy bien bueno entonces vamos a desmontar los quemadores para ver los inyectores desmontemos aquí esto se debe desmontar se debe lavar esto con detergentes no abrasivos no corrosivos ¿por qué? porque usted lava esto con fajación que es lo que le pide el técnico a la señora tiene faja tiene jabón el técnico ya su detergente biodegradable no corrosivo entonces se limpia todo esto los inyectores también se limpian con el producto se seca entonces por ejemplo estos inyectores están para propano aquí porque no tenemos la galga ahora aquí hay galgas con una galga usted determina el diámetro este diámetro no puede pasar de punto 70 milímetros para gas propano el inyector para gas natural es de un milímetro máximo para este calentador un milímetro porque matemáticamente da eso después lo hacemos en otra clase entonces ya se termina de limpiar todas estas dos piezas se arma la válvula hidráulica aquí hay otro tornillo que se me olvidó hablar este primer tornillo dijimos que era el venturo hidráulico que tiene comunicación con el casquillo y la membrana y el primer tornillo se llama tornillo restrictor flujo de caudal de agua o un caudal de estornillador de estrella aflógelo sáquelo para afuera él le va dando más caudal de agua al calentador entonces por ejemplo estos calentadores cuando llegaron a Colombia yo empecé a recomendar a dejarlos a pasar 8 litros por minuto entonces este es el tornillo que va estrangulando el caudal del agua yo enseñé a que pusieran a que pararan 8 litros por minuto ¿para qué? para que abra el grifo señor y bañese con agua tibia no utilice tanta temperatura para que no derroche agua porque si usted va a mezclar bota más litros por minuto y así no se quema nadie y si lo usa así es mejor para el usuario protege el calentador también porque está saliendo agua nomás a 42 grados 40 grados tornillo entonces va a pasar más litros por minuto ¿listo? bueno entonces a la solenoide vamos a mirar aquí montémosla para mirar una cosa